Volvamos a ver todos este momento muy, muy áspero ya. Es el todos contra todos en un momento bisagra del reality que ve y del que habla todo el país en el Hotel de los Famosos. Esa agarrada terrible entre el chanchi Esteves y Alex Canigia que puede terminar mucho peor en la noche de hoy porque vamos a tener un anticipo de lo que va a pasar y esa ancha a punto de resolverse, inconclusa, porque hay que hacerla otra vez después de los errores de Sabrina. Esto pasaba. ¡Abajo, Sabrina! ¡Lisa se está trabajando con la cita! ¡Llega Sabrina y se pone a trabajar en la cita! ¡Llega Sabrina y se pone a trabajar en la cita! ¡Digo, por favor, no se tenés, Cico, por favor! Algunas telegas se surgen en plena tribuna del juego. ¡Vamos, Cico, por favor! Locho seguía dándole indicaciones a Alisa, algo que no se puede hacer. Yo le gritaba, Locho, 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 pero él no me daba bolilla, entonces como poco lo empujé para decirle no des más instrucciones y ahí Alex saltó como justiciero, que me pasaba, que me pasaba y casi no vamos las manos, pero no pasó nada. Fue algo de la energía que se manejaba en ese momento en el juego. ¿Estás bien? Sí, ¿vos bien? No quiero que voy a pedir una sanción. ¿Eh? ¡Eh, por qué no te te empujas! No te puedo empujar. ¿Qué pasa? Le dije a Alisa, vale, Alisa, continuo, continuo. Me empujó así, me dijo, no des indicaciones. ¿Y cuando él le está dando indicaciones? No es el análisis de un poquito más fuerte, un poquito... No, ¿ves? Me empujó y se paró de mal. ¿Falchón, suelo? Sí. No, yo sé, bueno... El que se paró fue Alex, ¿eh? No, el que se paró fue Chanchi y me empujó a mí. Hijo, no des indicaciones. No, no, me pegó un empujón fuerte, amigo. No, no empujó a... Bueno, amigo, está en la cámara, por eso... Bueno, que sanciones hay que sancionar. No empujó ni pegó. Así no con las dos. A mí me pegaron cachetada, me empujaron, me put***on, me dijeron de todo. Sí, perdón. Se hicieron de todo. Es culpa, lo que te costó. No, 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 no. No, bueno. Dijimos que no quería de la deña. Bien, Zulma. ¿Eh? Señor no, ¿no? No, pero ni que gana. Te busqué, te pongo que le pegué una tapada. Por favor. El flaco, el flaco... No es que es mal pibe. Lo que tiene que todo este tiempo se va a hacer con la inupuntabilidad que maneja. Obvio. Que va su lapa, ¿eh? Cuando se te va con un pibe que no va acá, o a mí, que es una boya. Esa casa de la novia del juego, se mueve. Le vamos a poner dos. ¿Eh? Él la va, Chávez. Y yo después te digo lo que vamos a hacer. Mañana. Dale.